bueno como y actividad el 7 el l7 que lo toman aquí en balmes y roselló justo en donde está la diagonal cerca de la casa de gaudí la pedrera bajan aquí a la terminal de ferrocarril y con la línea l7 bienvenidos a la montaña del tibidabo y mira que me gusta barcelona con su arquitectura dios mío 4 meses bueno este es el abac el restaurante de jordi cruz de masterchef uno de los chef más famosos también de barcelona aquí en el tibidabo vamos a ver a jordi cruz bueno hemos tocado en el abac porque estos tipos estos tipos de restaurante no es no puedes llegar tienes que tener esa pasión si no no te abren la puerta y yo te dijo queremos ver a jordi a jordi cruz pero no estaba te imaginas si lo hubiésemos podido ver yo tengo todo el maquillaje corrido ya y ahora después de aquí vamos a un teatro y mira estas fachas toda demacrada de andar todo el día para arriba y para abajo y no pude ver a jordi cruz bueno el tibidabo en la montaña al norte de barcelona es la parte alta aquí hay estas zonas caras están la mayoría de los consulados y hay casas que le llaman torres tipo chalet torres porque tienen dos o tres pisos aquí es donde viven los futbolistas por aquí vive Shakira vivía con pique la zona de pedralbes esto viene siendo casas hay también apartamentos es una montaña estamos subiendo para arriba para llegar a la cima que está el parque de diversión y la iglesia de Sagrado Corazón aquí no se ve pero están las vistas de Barcelona se van a entender lo que y la iglesia de Sagrado Corazón se respira aire puro esta montaña es más alta que la de Montjuic esa es la torre de comunicación estamos aquí en la iglesia y la iglesia de Sagrado Corazón el parque de atracción está cerrado porque es entre semana y dice Jordi que está en obra pero la iglesia está abierta así que vamos a entrar porque la iglesia tiene unas vistas bien lindas de toda la montaña de la iglesia de Sagrado Corazón y así que vamos a entrar en la iglesia de Sagrado Corazón Es muy bonita. Aquí está la moreneta de nuevo. Aquí en el, creo que este es el tercer piso de orden, les tengo una sorpresa. Miren quién está aquí. La Virgen de la Caridad del Cobre y el Escudo Cubano. La Virgen de la Caridad del Cobre y el Escudo Cubano. Aquí está la de Guadalupe. Aquí está la de Argentina, que es Nuestra Señora de Luján. La Virgen de la Ascunción. Esta es la de las Filipinas. La Virgen de la Caridad del Cobre y el Escudo Cubano. Gracias por ver el video. Si te parecía alto aquello. Aquí tienes en Barcelona sus pies. Veamos cómo está el sunset de Barcelona. Qué romántico, ¿eh? El sunrise estaba difícil porque hay que madrugar para esto. Qué desconocido. Oye, sí, tío. Menor influencer está hecho. Sanchez de Barcelona. Me gusta, ¿eh? Mira, pero ven. Mira. Ya, paro. Bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado de las vidas. Ahora ya nos vamos porque son las 6 de la tarde y a las 8 tenemos que estar de vuelta en el centro de Barcelona para una obra de teatro que vamos a ir. Y después vamos a ir a cenar con unos amigos de Jordi y a pasar la noche por el centro de Barcelona. Estamos como a una hora y pico de ahí, así que ya hay que coger un bus. Lo bueno es que aquí hay una huevita pequeñita que es la 111 que se para justamente frente de la iglesia. Me imagino que te debes dejar abajo de la montaña y de ahí ya cogemos un metro para el centro o el ferrocarril y de ahí un metro para el centro. Nos vemos dentro de un ratito. Le quiero enseñar esta marca que es una perfumería, venden maquillaje, todo tipo de productos de cosmetología de todas las marcas. Y bueno, las marcas españolas están en muy buen precio, muy buenas cremas. Así que vamos a ver qué encuentro. Se me está acabando la batería de este celular. Sigo con el de Jordi, pero aquí los dejo perfumados. Estos son los precios de los Tom Ford. Después vienen los Coco Chanel. ¿Qué me gusta de esta vez? Un teléfono. Un teléfono de Cristian Dior. No veo el precio. Narciso Rodríguez, $75. La Rambla. ¿Cómo se llama esta Rambla? Llegate a un año. Estamos en otra plaza, la Rambla de Cataluña, lo que esperamos a los papis de Jordi para entrar a la obra de teatro. Vamos a hacer un cafecito por aquí. Mira, ahí hay una heladería, pero también vende café. No. ¿Quieres un helado? ¿O un café? Helado de café. Bueno. Aquí esto es un helado que te sube a las estrellas. Vámonos en un cojete. ¡Cojete! Miren todo esto, maracuyá. Bueno, dame uno de tiramisú con Nutella. No sé qué pedir, no sé qué pedir. Sí, dos pequeños, con una bola, una bolita es suficiente, ¿no? Sí, dos pequeños. Ya se me olvidó con Nutella, creo. Y ahora yo no sé qué pedir para mí. ¿El cheesecake de maracuyá es bueno? Bueno, que conste que veníamos para un café. Salud. Y estas dos cosas nos salió, ¿sabes cuánto nos salió? Siete euros. Los dos helados. Siete euros. Ayanes, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en la Gran Vía, frente al Teatro Coliseum. Que vamos a ver a un imitador famoso de aquí de España. Él es de Barcelona, ¿él es catalán? Es valenciano, sí. Carlos, ¿qué? Latre. ¿Latre? Latre. Con él, Latre. Carlos Latre, que él es un imitador, imita a muchas personas, muchas celebridades. Este es el show que vamos a ver con los papis de Jordi. Yo no quiero hacer yo podamos filmar. Así que después de aquí vamos a salir, vamos a ir de rumba con unos amigos de Jordi que son probadores. ¿Van a salvar otra de la guitarra? No sé. El bar se llama Bar Paris y está de nuevo para el norte de la ciudad. Hemos estado en toda Barcelona. Norte, sur, este y oeste. Las dos montañas. Ahora estamos en el centro de nuevo. Así que han recorrido. Este video va a ser en dos partes. Ya la primera parte fue montaña de Montjuic y esta es montaña de Lidabo. Este pedazo de aquí. Y bueno, cuando salgamos con los amigos de Jordi un gustatito. Pero yo creo que ya... Nos vamos a estar despidiendo con algunas tomas del Bar Paris y mañana será otro video. Esta es nuestra penúltima noche en Barcelona así que hay que disfrutarla. Vale, pero son las de la compañía. Vale, pero son las de la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!